Un ex médico brasileño, condenado por agredir sexualmente a 39 de sus pacientes mientras estaban bajo anestesia, se enfrenta a nuevas acusaciones en Brasil, esta vez por manipular ilegalmente el ADN de los pacientes que buscaban un tratamiento de fertilización. Roger Abelmassy, de 70 años, una vez considerado uno de los mejores especialistas en reproducción humana de Brasil, fue detenido en Paraguay el martes 19 de agosto después de que huyó de Brasil, cuando en 2010 fue condenado a 278 años de cárcel por abusar de los pacientes en su cuidado. Abelmassy fue deportado a Brasil el miércoles 20 de agosto y encarcelado en una prisión de Sao Paulo. Hace 18 años Silvia Franco buscó el tratamiento de fertilización in vitro del doctor Abelmassy. Ella dijo que le preguntó al médico lo que hizo con los restos de los óvulos fertilizados que no fueron transferidos a su útero. Abelmassy dijo a los medios de comunicación local de Van der Eyns que se descartaron, pero que ahora se cree que guarda hasta 10 de sus óvulos fecundados y los utilizó en otros pacientes. Al menos otros dos pacientes han alegado que los hijos que coincidieron bajo el cuidado de Abelmassy contiene la composición genética de una persona distinta a la de los supuestos padres. Abelmassy también podría enfrentar cargos por lavado de dinero y el uso de documentos falsificados que pudo haber usado para ingresar a Paraguay sin ser detectado. El Universal Televisión.